No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa Toda la vida, sé que no te irás O no te irás Has cambiado tu bandera, has pasado la frontera Eres la regla, siempre reinarás Siempre reinarás No puedo vivir sin ti, no hay manera Continental es ahí, le da un año más la bienvenida a la Navidad Queda un pocos días y lo celebra con sus clientes y amigos Es una fiesta que hace todos los años y nos presenta también su decoración Aquí es de todo lo más bonito y novedoso Y me encanta estar aquí Adriana Y luego con el equipo que lo formáis, que es todo estupendo Buenas noches Elena, muchas gracias por estar aquí Sí, un año más, muchas gracias Un año lleváis en Continental de Sein, bueno yo sé que aquí en San Pedro son ya varios años, pero que esta empresa se formó hace mucho más Sí, esta empresa lleva 16 años en Marbella Hemos estado en San Pedro en los últimos 5 años y bueno muy contentos de seguir para adelante Haceis de todo, tenía estudios de arquitectura, decorar y asesorar y bueno un amplio abanico de posibilidades para el hogar Sí, lo mejor de nuestra empresa es que hemos empezado por el interior de la vivienda Hoy en día hacemos propiedades desde cero, reformas y todo Pero la experiencia que nos ha dado el haber empezado como interioristas es fantástica Porque yo creo que todo se refleja desde el interior hacia el exterior Y es tal como hemos empezado, desde el interior y ahora ya muy enfocados en el exterior Muchas veces el éxito también de las empresas es todo el complemento Porque una empresa que está sin que se vea la imagen muy fea y tal Como que la gente como que la echa para atrás Yo creo que es también el imán para que entre la gente a un establecimiento O que tú te sientas cómodo en tu casa Eso es muy importante Sí, yo creo que sí, la imagen vende muchísimo Pero siempre el complemento de la imagen es un buen servicio Y es a lo que nosotros nos enfocamos o nos concentramos un 100% Es a dar el mejor servicio que todos los extranjeros en general requieren Porque cuando llegan aquí están un poco perdidos Y en Continental encuentran como esa conexión sin hablar el idioma Encuentran la conexión con España Y todo lo que profesionalmente se requiere para llevar a fin un proyecto Bueno, continuidad de esa es que parece que tenéis una varita mágica Porque yo he visto casas que os han dado la llave Una casa recién comprada que estaba arruinada Era una ruina prácticamente Y habéis tocado la varita mágica y la habéis transformada en un bello palacio La verdad que sí, es como eso, como una varita mágica Yo muchas veces veo fotos del antes y luego del después Y digo, esto es como magia Y la verdad que es como funciona, es mágico La verdad que tenéis muchísimo gusto Y vemos aquí cosas muy bonitas Y como no lo habíamos visto el año anterior Vamos a destacar lo que vemos este año Y como tenéis decorado vuestro establecimiento Tanto en lámpara, en complemento Sí, bueno, esto es un estudio de decoración Y este año estamos felices porque hemos abierto también nuestra nueva tienda de muebles Y que pronto los llevaré a verlo Y contentos por eso Pero esto se enfoca sobre todo al servicio al cliente Y a la venta del proyecto A la exposición de materiales Y ya la parte esta de mobiliario y todo eso Ya la veremos en la otra zona Esto es solo para la venta del proyecto integral No solo mobiliario, sino la reforma O la arquitectura de interiores O la obra desde cero Es muy cómodo para sobre todo el que no conoce aquí a nadie Que sí que es un problema Coordinar además con el electricista Con el fontanero Con el tapicería Con no sé qué Y todo eso realmente estresa muchísimo Así que no hay que estresarse Y ponerse en contacto con vosotros Con un gran equipo que lo formáis De verdad en esta fiesta Me gustaría también que Bueno, pues diera un mensaje a todo el mundo Bueno, bueno, gracias Elena por venir Como todos los años Y te agradezco a ti por estar Y a tu compañero Y quiero aprovechar para decirles a todos Que tengáis una fantástica Navidad Y un próspero Año Nuevo Como todos lo deseamos siempre Gracias Feliz Navidad Elena Es Justin de San Pedro Igual el de pasado año Mi español es tan malo El problema es Cada vez mejor Cada año mejor Es español Tú me quieres hablar en Andaluz ¿Cuántos empleados tienes hoy por hoy? ¿Cuántos forman la empresa? 36 Son muchos puestos Cada uno hace una cosa, ¿no? Sí, los impuestos están muy grandes Yo creo yo pago para mitad La bolivar Es difícil, ¿no? También todo el sector de inmobiliaria Que lo que decora las casas Ha sido unos años más bajo Pero ya empieza a subir otra vez El tema de las casas, decoración Mejor este año Mejor que otros atrás Sí Todos los años están mejor Y es espectacular Para vivir aquí Y sí, es difícil Para emplear a mucha gente Pero Cuando me empleo a mucha gente Me pagamos impuestos Y tenemos Fantásticos cosas Como la bolivar La nueva calle Y Viva San Pedro Porque Para mí Un mensaje De todo el mundo Quien conoce La nueva San Pedro Porque no es San Pedro Como lo ha pasado Es un nuevo San Pedro Y Yo creo Paciencia Porque Tenemos muchos nuevos restaurantes Y no están llenos ya Yo creo Todos están pensando Oh Me hago un error Para abrir un nuevo restaurante Pero Tiempo Tiempo No mucho Mi día Eso no es mi día Porque no es mío Pero en dos años Yo creo Hay la gente De Zagaleta Y Madranal Y La Quinta Corriendo ahí Mirando a los diferentes restaurantes En dos o tres años No hay mucho en Marbella Ya está Me parece genial Tus palabras Has hablado En muy poquito Has dicho mucho De verdad O sea Tu español Fantástico Cada vez mejor Enhorabuena Y gracias Gracias por hablar Es de la noche Tú sabes Es porque No me entiendes En todo De Galicia Es exento De Galicia Feliz Navidad A ti Feliz Navidad A todo San Pedro Y felices Las Reyes También Bueno pues También es un momento Para hoy Que da el día De los amigos De los profesionales También Del mundo De la inmobiliaria Y parece ser Que se mueve Un poquito más Este año Y nos da mucha alegría De poderos saludar Para pedir Hola que tal Buenas noches Encantado de estar aquí En Continental Design A pasar una noche Fantástica En esta invitación Que nos han hecho Y por qué no Para hacer negocio Amistad Es lo que Marbella Nos une Es una cadena Porque tú vendes Los que compran Están perdidos Los ponen en contacto Con las empresas De decoración Y todo es una cadena Efectivamente Yo cuando tengo Alguna duda Del sector del mueble Que no es mi sector El sector inmobiliario Recurro a A los profesionales Como Jan Sí Hola Jan Sambor Hola buenas tardes Soy Jan Yo soy el comercial Director de ventas Aquí en Continental Design Y nosotros Nuestro objetivo Es trabajar Con las inmobiliarias Porque al final De cabo Es donde empieza Toda la venta Y toda Toda la estructura nuestra Que significa Que ellos venden Una casa Y buscan siempre Un servicio Después de la venta La post venta Que es la decoración O la reforma O lo que sea Entonces Así Si tenemos Un negocio Redondo Digamos ¿No? Compra Por poco O por mucho Siempre va a ser Una reforma en casa Siempre va por nosotros Claro que sí Y sabemos todos Que hoy en día Hay mucho menos Propiedades nuevas Que significa Que hay muchas propiedades Que ahora Son muchas más antiguas Y muchas veces Los clientes Nos piden Cambiar El suelo La cocina O el baño O lo que sea Y claro Nosotros ponemos El servicio Más la decoración Que también Conlleva eso Que al final De cabo ya Una sofá O lo que sea Una cortina nueva Y así tenemos Todos los servicios Bajo un techo Esos tiempos Esos tiempos que corren Parece que se avecina ¿No? Si consultamos No sé Una bola de cristal O alguno de los espejos O lámparas maravillosas Que tenéis aquí ¿Son mejores Los tiempos ahora? Sí Muchísimas Yo Nosotros Notamos que Que Marbella Está Otra vez Poniendo los pies firmes Y está creciendo Y Los agencias Nos dicen Sus ventas También nos dicen Y claro que sí Al final Las ventas nuestras También Porque si ellos Venden los pisos Nosotros Le corramos Le reformamos Lo que Ellos venden Entonces Si se mueve el ladrillo Se mueve todo Efectivamente Elena Ya sabes cómo va esto Si todo Si empieza por ahí Después vamos por otro lado Y después tenemos Otro tipo de negocios Que siempre son Relacionados Al principio Con el negocio De la venta De inmuebles Enhorabuena Por tu nueva inmobiliaria En Portobaru Que iremos a visitarte Muchas gracias Enhorabuena Por llevar también La parte comercial Que no es fácil Es muy difícil Las ventas Y tienen que contar Con buenos profesionales Como si vosotros Pero es difícil Pero si te haces Con mucho corazón Y mucho entusiasmo Yo creo que las cosas Son mucho más fáciles Y con buena gente Como por ejemplo Pepín Ya es muy fácil De hacer negocio Entonces Para finalizar Un mensaje de Navidad Pues que sea Un Navidad Muy bonito Y un año prospero Que sea un negocio Bueno para todo el mundo Elena ¿Qué te voy a decir? Muchas felicidades A todos los televidentes Y que pasemos Unas Navidades felices Sobre todo Feliz Navidad a vosotros Gracias Muchas gracias Feliz Navidad Merry Christmas Merry Christmas y que te voy a decir A todos los televidentes Que se va a decir Soy el rey del ser, más por el 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 ser. ¡Bravo!